Música Hola gente como están espero estén super bien Estén organizados de felicidad y es que bueno chicos Ya se que no subí la semana pasada video Ya se pero es por una razón bastante importante Y es que pues por ahí Unos mendigos desgraciados proyectos se me pasaron Y me dijeron que los subiera para que no hubiese problemas Los subí sin problemas Y pues bueno todo el fin de semana me lo pasé haciendo esos proyectos Hasta ahorita pude tener tiempo de grabar Y pues bueno lo dicho es deuda Este ya voy a estar subiendo así como había dicho Este cada fin de semana aunque sea un video Creo que para recompensar esta semana perdida Voy a subir dos videos esta semana Entonces bueno con eso dicho antes Comencemos con el video Hola Ya le iba a apretar despauses pero pues no tiene despauses Si yo te utilizaba Ya 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 Hola gente como están espero estén super bien Wow 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 Ok ok creo que se me pasaron unas cosas Creo que hay que regresar un poquito para que entendamos Que está pasando aquí Chicos se me olvidó decirles una cosita nada más Algo así rápido rápido Lo que van a ver ahorita Es un video que grabé Y no lo edité Aparte es un trabajo que me mandaron Pero me di cuenta que en varias partes que digo Y pues son unas cositas que tengo por ahí Me di cuenta que no las digo bien Entonces digo esto Creo que puede ser material para el primer este Canal Tuve que hacer un canal para este video Porque pues me tenían que Pues vaya este Calificar de alguna u otra manera Vale Lo que van a ver ahorita es este También un Eric del pasado Comentándoles que pedo Vale Porque si ahorita van a ver Van a decir Ah chinga no entiendo Que está haciendo Ah bueno Ahí te voy a explicar Sale Nada más era por si te sacas de onda Pues si Es un Eric del pasado Que quería subir Pero tenía que dar una explicación Se me había olvidado Y ahora si Ya Ojalá les guste el video Ya se me estoy viendo bastante extraño Ya lo sé Me voy a estar Vaya pues Lo de arriba Porque realmente si me Si me da un paquito de calor Pero bueno Siguiendo con esto Este es un video que me pidieron Es un trabajo de un parcial Entonces pues bueno muchachos Espero les pueda servir de ayuda Si es que algunas personas Ya lo digo yo hasta el último Si tienen alguna duda Háganmelo saber Yo con mucho gusto Se los voy a dar a entender Para eso me estoy Este pues vaya Para eso me estoy alistando Para trabajar de esto Y poder resolver alguna duda Si tú quieres igual ser Alguien de transporte De transporte logístico Vale Entonces bueno muchachos Espero les guste el video Este como se los había dicho ya antes Es un video Acerca de Pues vaya De logística Si usted Si es usted Profesa Así es Hago contenido en YouTube Por si esto no jala Ir a verlo Sigo con lo que yo sería Ay no Ya vi porque no jalo gente Yo aquí Bueno Nada más les quería decir Que bueno Pues yo ya me voy De este canal Yo me voy directamente Al otro Entonces quien me quiera seguir Muchísimas gracias Los que no Pues bueno Y animad Gracias la vida También les quería Comentar que pues Tenía algunos asuntos Pendientes En este caso Como se pueden dar cuenta De hacer este proyecto Entonces pues bueno muchachos Creo que eso ya sería todo Nos vemos hasta la próxima Yo soy Erick Abranda Nos vemos Bye Hola Soy Erick Abranda Y hoy te voy a exponer Un trabajo de logística de salida Es el puto amo o no Tenemos que Buscar un transporte De nuestra conveniencia Más que nada para El Pro Te No No puedo ponerlo aquí Porque talmente Ah pendejo Pero que coño Está haciendo Tenemos que transportar Teniendo en cuenta El siguiente aspecto Si se ve Pero bueno Tú eres tonto Tenemos que No Suficiente Suficiente No no Suficiente Tenemos que Quiero morirme Me encantaría morirme Ahora mismo Que más nos convenga Tenemos que decidir Tenemos que decidir El método De transporte Que más convenga Para poder Mandar Vaya Lo que es Nuestro No puede ser Que se me olvido Eso No puede ser Tenemos que Tenemos que Decidir El método De envío Para poder Transportar Nuestra mercancía En este caso Sería Una vacuna Sobre el cáncer Tomando en cuenta Algunos aspectos Como son los siguientes Primero me gustaría Hablar Del tipo De mercancía Y pues vaya En este caso Sería muy alto Ya que no es Algún medicamento Tan fácil Pues vaya De Obtener ¿En serio? En este caso Para La Enfermedad Que Transcurre Durante el ser humano No En este caso Quiero hablar Del tipo de mercancía En este caso Es alto ¿Qué? ¿Qué? Vaya Es un Tipo de mercancía Bastante Cara Para Llegarla A producir Se necesita Bastante Dinero ¿No les parece Eso Curioso? Entonces En este caso Sería Alta Eso Tiene Sentido Para Mí El tipo De mercancía Es bastante Frágil Ya que Va En un Recipiente De vidrio Para Poder Este Vaya Mandarlo Al hospital Ya requerido Y bueno Chicos Espero les haya gustado El video Ya sé Que van a Hacer a Cara Y te quedas A la mitad Pues si es que Este video Lo voy a cortar En dos partes No quiero Subírselos Completo Porque con memes Es mucho tiempo Y no quiero pasarme Ahorita de los 10 minutos Quiero mínimo Hacer unos Videos De 7 A 9 minutos A lo máximo Para que Pues bueno Empiece a editar mejor Empiece a tomarme mis tiempos Y bueno Todo eso ¿Vale? El siguiente video Automáticamente se va a subir mañana Intentaré subirlo Hoy Ojalá no quede mal Hoy sábado Entonces pues bueno Eso es todo de mi parte Nos vemos hasta la próxima chicos Cuídense Bye Chau 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 Chau